Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Noticias Edición Meridiana. Nosotros continuamos con la información. Les comento que el nuevo billete de 500 bolivianos tendrá la imagen de Tupac Atari, Bartolín Asisa, además de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Entrarán en circulación a finales del 2018. En el billete de 500 estarían Bartolín Asisa, Tupac Atari, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. Estos serán los personajes que estarán en el nuevo billete de 500 bolivianos, mismo que entrará en vigencia recién a finales del 2018. Su viral difusión en las redes sociales ha logrado que el Banco Central de Bolivia informe sobre el costo de la nueva familia de billetes que está licitando. Son un total de 691 millones de piezas. Para dar un dato más, por ejemplo, de estas 691 millones de piezas, el corte de 500 solamente representa un 3%. No, el precio referencial, 44 millones de dólares. ¿Por qué el Banco Central de Bolivia decidió poner en circulación un billete de corte tan alto y sacar una nueva familia de billetes? Queremos incrementar la seguridad con nuevas medidas contra la falsificación. Estamos introduciendo elementos táctiles para facilitar la identificación de los billetes por parte de no videntes o problemas, gente que tenga problemas visuales. Esta nueva denominación coadyuvará en la bolivianización, ya que en Bolivia en los últimos años existen mayores transacciones de montos altos, por lo que este billete permitirá comprar activos mayores.